Música Amigos y amigas de Youtube, feliz de estar con todos ustedes, mi nombre es Elberto Mejía Díaz y hoy te voy a enseñar como realizar una consulta de una empresa que pertenece al registro nacional de la micro y pequeña empresa entonces vamos aquí a una pestaña y escribimos consulta del registro nacional de la micro y pequeña empresa aquí lo tenemos, consulta del REMIPE, ojo, el REMIPE es totalmente diferente del régimen MIPE tributario este es el registro de la micro y pequeña empresa nos pide ingresar un número de RU, buscar, indica que también puedes buscarlo por nombre o razón social bajamos un poco y aquí la parte que nos interesa estado y condición, acreditado como microempresa otro dato importante aquí microempresa, cuando sus ingresos no superan las 150 unidades impositivas tributarias y a partir de 150 a 1700 unidades impositivas tributarias sería pequeña empresa en cuanto al registro nacional de empresas acogidas al régimen especial laboral para esta empresa, no se encontraron resultados puedes imprimir este reporte y acreditar ante los trámites que creas por conveniente realizar bien amigas y amigos, eso es todo pronto estaremos con más para todos ustedes no olviden suscribirse, hasta pronto